Como recordarán, dentro de la política general de gobierno del presidente Jimmy Morales, existen cinco líneas de trabajo que incluyen, por un lado, la prioridad de salud y por otro lado, la prioridad de transparencia. Como parte del plan de trabajo del equipo que se encuentra a la cabeza de esta cartera, uno de los ejes de trabajo es, el número cuatro, es la gestión transparente. Hemos estado tomando muy en serio, a partir de las directrices del señor presidente y también del tema sustantivo que nos compete en el Ministerio de Salud, la lucha contra la corrupción. Como ustedes saben, la corrupción, los actos de corrupción que se han visto en el pasado y que están siendo investigados por el Ministerio Público y por CICIG y que también ha implicado trabajo por parte de la Contraloría General de Cuentas en sus auditorías, hallazgos y denuncias, se ha visto que los casos de corrupción atentan directamente contra la vida de la población cuando se trata del Ministerio de Salud. Cada contrato anómalo, cada robo hormiga, cada contratación de personal indiscriminado, sin fundamentos, genera y representa una reducción de los recursos para el Ministerio de Salud que se traduce en enfermedad no tratada, en dificultades para generar condiciones saludables y finalmente en muerte. Es decir, que cuando hablamos de salud, la corrupción es sinónimo de muertes y por eso mismo es importante llevar a cabo un fortalecimiento institucional que nos permita tener mejores procesos administrativos, más ordenamientos de los procedimientos, ir ganando la credibilidad y confianza de la ciudadanía sobre las instituciones públicas y esto conlleva también un trabajo en contra de la impunidad. En la medida en que vayamos identificando casos de corrupción, denunciándolos, investigándolos y teniendo sentencias, se pueden ir dando ejemplos sobre la necesidad de tener una cultura de transparencia en todas las instituciones públicas, pero especialmente en una cartera que trabaja con vidas, como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La solicitud de este convenio es una solicitud por parte del presidente que venía desde el año pasado. Por diferentes razones se han ido confirmando los equipos, la selección de personal por cada una de las instituciones participantes y es ahora que podemos tener una unidad que se instalará dentro del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene toda la disposición y todo el compromiso para proveer la información que se nos requiera y para poder ir identificando posibles casos de corrupción que puedan llegar a ser casos jurídicos también. Entonces, no está de más agradecer y valorar la confianza que ha habido por parte de quienes encabezan estas instituciones, al presidente también por poner en actos sus prioridades como transparencia y salud. Este es un ejemplo de cómo se conjugan esas prioridades. y agradecerles a todos el acompañamiento que puedan darle a este proceso al cumplimiento de este convenio y esperemos que esto aporte a una cultura de transparencia, a una mayor confianza por parte de la ciudadanía sobre el Ministerio de Salud para tener una institucionalidad pública mejor y para cumplir con nuestros objetivos por el derecho a la salud y a la vida de Guatemala. Gracias.